qué pasa gente estamos en fokushima y nos vamos a un love hotel eso es otra rica mancha un micro huele la mano mira esto son como conjuntos vale bueno en mi primera experiencia hemos llegado aquí en medio de la nada el cartel hotel va y pases y vamos yo diría que tiene toda la pinta del hotel cartel acá donde los haya el logo de semana muerte con el cartel de ley esto es la hostia vamos a ver qué habitación nos toca porque es que son como habitaciones temáticas hemos visto todo por ahí atrás que hay unos parkings donde metes el coche y ya entras directo a la habitación no no te tienen ni que ver está Dani haciendo el check y pidiendo las llaves mientras vamos a ver os lo enseño aquí mira esto es una plaza de parking creo que ahí pone el full y entran directo y creo que son habitaciones tematizadas aquí pone pues puedes alquilarlo por hora y media por si quieres un rapidito o la noche completa y aquí vemos que está full no está abierto entiendo que eso es que esta habitación ya está acogida de verdad en medio de la nada esta no está como más chula esta tiene sillón de masaje pero claro veis esos precios pero es que nosotros hemos reservado con booking y teníamos el yen y hemos pagado 11.000 yenes ridiculísimo 11.000 y pico de yenes por las habitaciones no sé si hay algún impuesto o algo más es ridículo lo que hemos pagado por una noche de hotel cuatro personas vamos a ver qué es lo que nos ha tocado porque claro os digo esto pero puede ser una sorpresa muy guay o no tan guay así que a ver qué hay por aquí qué habitación nos tocan 207 208 habitación 208 el hotel espacio 3 hotel bypass 3.200 90 minutos de casquete polvo rápido 3.000 yenes 8.250 nosotros lo hemos pagado unos 5.000 y pico yenes vamos a verla escucha si viene la gente aquí siempre a mitad de camino esto es como la ducha del gimnasio así sí está viejo la virgen chaval hostia que puta locura pasar pasar pero 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 qué es esto huele un poquito a tabaco a ver no no se ven pezones no se ve nada no hace falta censures disfrutar mirad 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 hay comida y de todo aunque pierde un poco de glamour cuando ves las instalaciones donde está el chico el muchacho que yo entiendo que es de trabajo pero mira todo eso que pedazo de de verdad las en la habitación desde el más grande en la que hemos estado y es un blog hotel pero vamos a ver por si te quieres envolver el nabo y no hay condones primera primera liada me he cargado algo de ahí he querido ver lo que había que yo he notado que eso se caía espérate mira es esto no estaba aquí esto claro eso huele raro huele la mano de verdad que ese cajón huele raro o le me encanta porque es que tenemos aquí pausar de todo un micro o sea mira toma coger micro la 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 no un micro hay manchas vale eso es una rica mancha eso es otra rica mancha eso es otra rica mancha eso es otra rica mancha eso eso tanto tanto a ver quiero que veáis que los baños japoneses realmente son bajitos este más todavía tiene un poco de todo tiene un secador tiene toalla la verdad que no está mal también cuidado está bien limpito está no puedo quejarme lo han acabado de lavar se le han pasado la toalla así de aquella manera y se ven las de estas por aquí pero vamos que tiene un poco de todo tiene cepillo tiene no tengo quejas es verdad que hemos pagado 30 euros creo 35 por esto no está mal habitación o sea la bañera tiene tiene el jacuzzi supongo que eso son las las opciones del jacuzzi luego lo probaremos tenemos una pantalla aquí en el propio jacuzzi es muy triste porque esto es más grande que mi casa esto es mucho más grande que mi casa y esto es el armario me abrió la cabeza muy bien un váter con un poco de luz tenéis ahí control tiene tiene vider que sea poco moderno tiene su manchilla ahí no sé si la podéis ver con su manchilla no sé si pasa el dedo o dejarlo no es tan guarro es una goma no se ve pero es una goma que hace de tope está limpito no hay zurrrapa ni nada para echarse una sopilla aquí con tu ambientador por si haces un destrozo está como muy bien está como muy 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 vamos a ver la otra que lujo de habitación un apartamento lo que haces aquí lo que tengas que hacer o nada será la luz o sea que hasta que no echemos un casquete esto no se abre esta mira está el pezillo de abajo gira luego mujer no no esta mira 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 que guapo el pezillo es un escape room y tú no lo sabes esto es un escape room y el campo de a ver el de arriba no se abre no sale para afuera a ver yo si quiero lo intento no 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 si ahora no Samira pulsa el botón y abre el de arriba este hay que va a venir el señor por dios si da igual esto parece que es un escape room no lo sabíamos ahora vamos a la aventura vamos a llevar a visitar danos una señal estáis jugando con la luz y como no que abrigamos con el hombre con el teléfono si tengo el móvil espérate espérate no espera vamos a ver vamos a ver pero tienes que decir por teléfono perdóname me quedan cerradas me veo venir que es hasta que no pagas no sales que no se han cerrado y hay que llamar para que nos abran porque claro somos cuatro aquí y el tío estará pensando una hora se van a la otra habitación temático no no solo veníamos a grabar así que quiero grabar la otra también llama y dile señor me he atascado no 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 la acaban de abrir ah la acaban de abrir ha venido a preguntar y decir está bien pero habéis cogido otra habitación también no si si él miraba que se leamos los cuatro de la misma por ver la habitación y decía pero habéis cogido aquí también sí sí no te preocupes ahora vamos está todo bien no si no pasa nada pero queremos verla me hemos quedado atascado porque se cierra automático para que pagues antes de irte entonces eso es un cierre y si tienes que abrir llamas a recepción y te abren pero claro tratando con cuatro extranjeros hoy es cuestión de que Antonio me rompa algo vamos a ver segunda habitación madre mía la tele está mucho más tocha un pedazo de mesa de mezcla que tenemos aquí al lado del cabecero de la cama con los pañuelos pañuelos que no faltan por si se intenta hacer algún destrozo aquí para secarlo y limpiarlo bueno limpiar no eso es solo secar el mismo micrófono en las dos habitaciones y bueno fundas de goma ya sabéis para lo que es pero curiosamente ninguna grande yo prefiero no pensarlo mucho la habitación es grande así que no vamos a pensar mucho en las manchas ah mira y aquí me veo entero no me veo solo el nabo porque es que en aquella el espejo está súper pequeño está ahí tirado en el suelo jabones de todos los tipos porque aunque seáis unos guarros os podéis limpiar y solo ser guarros de hacer guarrerías no de que no duchéis cochinos lo mismo viene con esponja viene con body wash towel toalla para lavarte tienes tu shampoo tienes body wash para el cuerpo tienes otro shampoo para que te laves bien el pelo púbico tienes acondicionador para un pelo púbico bien suave y te pones aquí a lavarte con tu barreño y te sientas en cuclillas con tu taburete enano que es de estos te sientes aquí en cuclillas te ves en el espejo y te lavas bien los pinreles para poder ejercer bien esta actividad tan fantástica en un hotel tan bueno como este que hemos buscado hoy así que yo creo que hoy solo voy a dormir voy a cagar estoy reventado más vamos a acabar de ver el hotel a ver que más nos espera por ahí Antonio ve mira esa está húmeda todavía pues todo incluido esponja jabón para que os laveis los pinreles los condones los juguetes esos que se ve todo lo que hay en la habitación hasta allí unos palillos que hay y los platos te los puedo llevar si quieres bueno eso no pero bueno que tiene de todo a mi me flipa tienes agua tienes vasos tienes microondas tienes platos tienes café los palillos tal un sacacorchos de estos como se llama ah mira si sacacorchos también las tazas las otras tazas porque dos tazas de té no son cómodas de tazas y ahí tenéis mira azúcar café de todo es ridículamente barato todo lo que te ofrece de lo grande que es la habitación el olor a humo no te lo cobran tampoco las manchas de lefa que te puedas encontrar tampoco te las están cobrando entonces yo no lo veo tan mal es mi segunda vez en un love hotel testimonios a mira es mi segunda vez en un love hotel y vienen muchas cosas por muy poco precio ¿por qué fue la primera? no por dios a ver debo decir es una opción muy barata se encuentra en todas partes a las afueras en el centro de Tokio yo he estado en el centro de Ikebukuro por cuatro mil y pico cinco mil yenes la noche dos personas hola muy barato vale fui con mi madre no encontraba un hotel normal ¿qué pasa? para que no se nos cierre porque tiene el cierre automático hemos tenido que pinchar aquí una sandalia y con la sandalia pinchada ya no se cierra este es el seguro español entonces ya no se nos cierra y ahora yo puedo volver a mi habitación la habitación está chula les voy a decir que es una habitación muy muy grande es considerablemente grande ¿sabéis? es una cama doble grandecita la que hay aquí la cama pues está limpia no puedo pedir más en cambio el sofá pues no puedo decir lo mismo como ya habéis visto que yo no sé si son manchas que no se van quiero creer que lo han limpiado bien el suelo quiero creer que no está pegajoso quiero creer que está todo bien yo no tengo la verdad que queja ninguna la habitación en general es guay vamos a ver qué es lo que incluyen porque claro este tipo de hoteles para quien no lo sepa me voy a sentar por vosotros donde están estas manchas flipa pues no es caro mirad mirad eso esto 700 yenes hostia esto luego te vas a un menú de restaurante de familiar y te pegan un palo el otro día comimos esto loco moco yo debo decir que esperaba la verdad me esperaba algo más turbio y no he encontrado prácticamente nada digo ahora aquí esto será un jolgorio el trozo está pegajoso yo me imagino que la tele debe tener algo ah mira mira sí tengo películas tengo adult tengo el cómo usar la tele pedir algo hostia puedo pedir cosas desde la tele entonces tú estás aquí tan tranquilo puedes ponerte una peli normal una peli guarra madre mía queréis algo nos pedimos mirad una plancha para el pelo está muy bien como que te incluye mil cosas la comida también fijáis allí sí que pone adulto le voy a dar y ponen auto censura ah mira ya empiezan las pelisguarras como que tenemos allí parecen como categorías que no tengo ni idea de lo que pone así que nada ya habéis visto lo que es una habitación nosotros no tenemos tiempo de nada decidme qué os ha parecido yo me parece bastante interesante es la primera vez que veo esto está la bañera ahí sale de baño eso ya os lo he enseñado está el agua caliente verán y se está bañando yo voy a relajarme un rato a dormir y mañana mucho más mejor así que si os ha gustado este vídeo dadle like comentar suscribiros todo lo que podáis que todo eso ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra